Estamos comenzando este bloque en el que vamos a hablar del espacio joven, pero de la Feria del Libro La Rueja 2019 con Delphi Favzone. Buenas tardes, Delphi. Buenas tardes, Pachi. Sí, exacto. Estuvimos hablando con Luis Zárate, que es quien coordina las actividades de este espacio joven que, bueno, se nos vuelve a abrir otro año con la Feria del Libro, un espacio para que la juventud pueda ir a disfrutar, distenderse, conocer un poco los stands que hay ahí. Y bueno, vamos a ver qué nos decía Luis. Vamos. Estamos en la Feria del Libro 2019 con Luis Zárate, que es quien coordina el espacio joven. Contame, Luis, ¿qué se va a ver en este espacio joven? Este cuarto espacio joven que viene creciendo año a año vas a tener de todo, desde talleres, muestras, cine, también intervenciones artísticas. Hemos traído un formato que empezamos en el MIC, que fue el Mercado de Industrias Creativas, que se hizo en febrero, que es el estudio abierto, que se va a hacer aquí en este escenario. Y el estudio abierto está para eso, para que pasen todas las expresiones culturales de jóvenes y puedan tener un espacio para mostrarse libremente. O sea, desde la música, la danza, el teatro, con jornadas que arrancan desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas y por la tarde, desde las 15 hasta las 10 de la noche, los días de semana y hasta las 0 horas los fines de semana. ¿Y yo para participar de este espacio joven puedo venir directamente o tengo que hablar con alguien o inscribirme en algún lugar? En el caso del espacio está abierto para todo el mundo, es el patio de la Casa de la Cultura, aquí se han montado distintos editoriales y distintas expresiones también que tienen que ver con el mundo de lo que es la editorial y el libro. Y para los talleres hay algunos que tienen cupos, porque tienen que tener uso de materiales didáctricos, entonces bueno, hay que inscribirse, se pueden inscribir aquí en el mismo espacio joven. Y en el caso de charlas y el cine, que es gratuito, es hasta agotar el cupo de la sala. Este espacio joven está en el patio de la Casa de la Cultura como en el espacio 73, entonces la sala del espacio 73 también está adosada a toda esta movida joven. Bueno, contame un poco qué actividades hay, qué actividades ofrece este nuevo espacio joven. Tenés desde talleres hasta muestras y cine, en el caso de los talleres tenemos talleres de fanzine, tenemos un taller de editorial también que viene con Perronauta, una editorial cordobesa, con un grupo de editoriales de todo el país que van a estar dando justamente este taller editorial, que tiene que ver con todos los procesos para generar un libro, desde cómo se lo piensa a cómo se lo diseña y cómo se lo edita. En el cine vamos a tener el estreno de la película El Camino de Santiago, donde va a estar presente el director Tristan Bauer, así que para nosotros es un halago enorme tenerlo presente aquí, el día sábado 6. Uno de los personajes más importante que nos visita es César González, un filósofo, un chico que ha vivido una realidad muy dura, ha estado preso y es de cautiverio, supo estudiar y hoy es un filósofo y es un cineasta también, así que viene a contarnos toda esta experiencia. También tenemos una obra para adolescentes que se llama La Marilyn, nos va a estar visitando desde Tucumán, esta obra que habla sobre la historia de un chico trans, entonces va a haber una obra y un desmontaje, para que todos los alumnos puedan también hacer un debate posterior a esta obra y se pueda hablar un poco de la temática y también visualizar un poco qué está pasando en La Rioja. Qué importante que es esto de darle pie a la diversidad, vamos a ir despidiendo ya un mes del orgullo, así que está buenísimo. Acá al frente podemos ver que tienen preservativos, información, no solamente para parejas héteros sino también para la diversidad, que es algo muy, muy importante. Bueno, ahí pasaba esta primera parte con un breve resumen porque hay un montón de otras cosas. Sí, hay una grilla la verdad que muy buena, bueno el sábado recién comentábamos con la Pachi, va a tocar una banda jam, así que la podemos ir a ver a la noche en el Espacio Joven, hay un montón de talleres, ahí lo decía Luis un poco, nos comentaba que hay obras de teatro, la Marlin desde Tucumán, va a ver una charla sobre disidencia con este filósofo también, así que bueno, están todos más que invitados a sumarse a todo lo que van a ser las charlas del taller. Bueno, el lunes 8 también va a estar dando una charla Majo González sobre revolución feminista en la época de Macri, así que están todos invitados a sumarse a conocer esta grilla, ahí Luis nos va a pasar después lo que es su Instagram para que puedan seguirlo y fijarse qué charla, qué taller o qué obra de teatro les interesa para sumarse a verla, ¿no? ¿Lo vemos? Exacto, dale. Contame Luis, a tu mirada, ¿cómo es la actitud de los jóvenes cuando se les habla de un espacio tan importante como este para que puedan desinhibirse, contar y mostrar su arte? Creo que es buenísimo, creo que era lo que le faltaba a la feria, creo que la feria estaba por ahí para los chicos, estaba el rincón infantil y para los grandes estaban las salas, las conferencias, la presentación de libros, pero por ahí los jóvenes se quedaban un poco afuera, entonces bueno, generar este espacio justamente es poder incluirlos, poder incluir todo el arte joven desde el K-pop que tenemos hasta lo que sean los concursos y talleres literarios, entonces bueno, justamente un espacio, espacio joven es eso, busca afianzarse como un espacio donde todos los jóvenes se sientan libres de venir y presentarse en todas las ramas del arte y también vivir estos 11 días que vamos a vivir junto con la mejor literatura tanto riojana como nacional. Contame, ¿dónde puedo buscar estas actividades? Para saber a cuál sumarme o de qué se tratan más o menos, ¿dónde las puedo conseguir? Hay tres puestos grandes de información, unos situados en el Paseo Cultural, uno por el Calle Peleja de Luna, otro por el Calle Catamarca y sino aquí en el Espacio Joven también contamos con programación y con chicos que te pueden asesorar todo el tiempo, de los talleres, de las muestras y todo lo que hay para que puedan disfrutar. Ahí en Instagram tenemos Espacio Joven La Rioja para enterarnos más o menos de qué se va a estar dando, qué talleres, qué actividades. Genial Luis, la verdad que está hermoso este Espacio Joven, así que están todos invitados, arroba Espacio Joven La Rioja en Instagram para que puedan sumarse las actividades y distintos talleres. Delfi, ¿fuiste a la feria? Fui, fui, estuve volanteando en la feria, entré a lo que es el Espacio Joven, está muy bueno, la verdad que tiene una decoración hermosa, hay mucha buena onda, hay como dijimos al principio de la nota, preservativos, folletería para que nos cuidemos, cuidemos al compañero, así que nada, está buenísimo, están todos invitados, ahí nos corregían a las 18 lo de Jam para que se suben, para que escuchen una banda que es Riojana, que es de jóvenes, así que nada, les dejamos la invitación, a todos. Genial, Delfi, nos vemos luego, nos vemos luego. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Bueno, que estés bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes por el espacio. Nosotros nos vamos a una pausa porque ayer fue el eclipse y nosotros tenemos una especialista que va a venir a hablar de este tema. Después del corte hablamos con Rodolfo Roberto Ramírez Robles, ya volvemos.